Hoy volvemos a StumbleGuides con mis amigos Fran y Dani Y los he traído a realizar un reto super divertido Gastaremos un montón de gemas comprando todas las ruletas que salgan en la tienda Y tendremos que ganar una partida con cada una de las skins que nos salgan Desde skins comunes como este ladrón o este chespito con un gorro muy gracioso Skins épicas, legendarias o míticas como la nueva skin de Barbie O este samurai de esmeralda Eso creo que son unas cuantas gemas A ver, ¿cuánto me queda dinero? ¿Qué? ¿Cómo que 10 pesos? Así que ¿cuántas partidas crees que lograremos ganar? Y recuerda que si quieres otro video de StumbleGuides lo más pronto posible Gastando un montón de gemas o sacando momentos divertidos Debemos superar la meta de 10.777 likes Y suscribirte si no lo estás, ya que eso me alegra un montón Ahora sí, dentro vídeo Y bueno chicos, ya estamos aquí con Fran y con Dani ¿Qué onda papus? ¿Cómo andamos papi? Y bueno pues aquí tenemos mi cuenta con un montón de gemas Las cuales están a punto de ser gastadas en un montón de ruletas de la tienda Y es que vamos a gastar un montón de gemas amigos Voy a quedar arruinado, aquí está hasta mi universidad Por eso si quieren más videos como estos deben dejar su like y suscribirse ahora mismo Y vamos a comenzar con la más sencillita, con la de aspecto común Recuerden que la skin que nos salga aquí es la que vamos a usar en la partida Y a ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Bueno, son unas comunes, tampoco tendría mucho hype ¡No de Messi, no! ¡No de Messi! Ok, qué pedo Nos ha tocado un piloto de avión amigo ¡Un piloto de piloto aviador! Muy bien chicos, comenzamos en Humble Stumble Y voy en la cabeza, eh Amigos, soy Tom Maverick Encabezando la letra ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Van a la lexica, yo! ¡Van a la primera! Oye, se supone que soy un piloto, no puedo caerme al vacío Eso está en contra de mi código ¡Ey! Ahorita no soy furro Ahorita soy, bueno, un piloto aviador El piloto aviación furro ¡No! ¡Me caí! No puedo decir que voy a ganar porque luego me estrello ¿Qué onda perro? Oye, qué skin tan guapa que... ¡Ay! Era la distracción por eso Por quedarme a verte, loco, no me lo creo Vale, vale, retomamos, retomamos ¡Wow! ¡Vamos, Tom, Maverick! ¡Yo sé que puedo llegar! ¡No manches! Faltan muy pocos espacios ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No voy a llegar, padre! ¡No voy a llegar! ¡Lleguen rápido, rápido, Alexi! ¡Últimos lugares! ¡Últimos lugares! ¡Vamos! ¡No voy a llegar, loco! ¡No llego! ¡Lo crucé! ¡No fue el último! ¡Espera, ¿qué? ¡Fran no llegó! ¡No, Fran! ¡No, Fran! ¡Ya fue! ¡No, Fran! ¡No, Fran! ¡No duran nada! ¡Ey! ¡Estaba difícil! ¡Ostras! ¡Ahora el tobogán, amigo! Oye, pero este no es mi hábitat natural Yo con el agua no me llevo muy bien ¡Vale, comenzamos, Dani! ¡Tenemos que una noca la mitad! ¡Ok, dale, 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 chicos! ¡Cuida, Alexi! ¡Rápido, Rápido! ¡Ay, amigo! ¡Estás bien! ¡Te encuentras en el mano, tranquilo! Un poquito de contusión en el cerebro, pero todo bien ¡Vale, saltamos! ¡Y estamos! ¡Uy, casi no llego! ¡Ok, rápido, rápido, rápido! ¡Ojo! ¡Cómo te estás moviendo, amigo! ¡No, Alexi! ¡Sí, buenísimo! ¡Ostras! ¡Qué rico de aquí! ¡No, no, no, no! ¡Me caí, me caí! ¡Vale, tenemos un problema, chicos! Creo que huyó último Pero no pasa nada ¿Se han visto la peli de Kars? Pues así mismo le voy a hacer como el Rayo McQueen ¡Piom! ¡Ale, es Francesco! ¡Eres Francesco, hermano! ¡Eres Francesco, bien colini! ¡Ándale, ándale! ¡Ostras! Estoy al lado de alguien con skin legendaria, carnalito ¡A este tipo no me puede ganar! ¡Yo soy más pro que él! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, aquí se vienen los obstáculos! ¡Se puede, se puede, se puede, se puede! ¡Ostras! ¡Qué pro que soy! Amigo, no hice nada ¡Aaah! ¡Qué, chaval, lo mal! ¿Qué? Segundo lugar Bueno, ya llegó cuarto ¡Let's go! ¡Eso! Oye, que la primera skin nos va a dar suerte ¡Vamos, Dani! ¡Que se puede! ¡Ándale, la luna! ¡Corre, corre, corre! Hermano, con que tú llegues al final ganamos todos Así que confío, 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 confío En este mapa nunca gano, loco Siempre pierdo Vale, vale, vale Hermano Tenemos que ganarle el dragón y el demonio, loco Ahí está ¡What the fuck! ¡No, estoy último, carnalito! ¡Vamos, Dani! ¡Con que ganes tuya, Victoria! ¡No, ya me acabo de ganar! ¡Brote! ¡No, me acabo de morir, hermano! ¿No, te moriste? ¡Ah! ¡Tú también! No, amigo, estamos de últimos No me lo creo No, ya perdimos, hermano Se pasa que ya hasta aquí quedó todo Era demasiado bueno por hacer verdad ¡La mufamos! Bueno, parece que TomGab Maverick no va a llegar de primero ¡Va a llegar, Anthony! ¡Va a llegar un random! ¡Este! ¡Oh, no, chelis, que entre skin! ¡Todavía le falta, carnal! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Vamos, vamos! ¡No, todo está... ¡Ah! ¿Para qué hablo? ¡Ya no voy a decir nada! ¡Ay, corre, corre, corre! ¿Qué pasa que se puede llegar? ¡Ah! ¡Ya, Alexi! ¡Por favor, llega, gana, gana, gana! Llegaré mañana cuando ya todos estén muertos ¡Ok! ¡Alexi, gana el random skin! ¡Va a ganar un random! ¡No me lo creo! ¡Carnal! Creo que va a ganar el de la skin de mi cabrano ¡No va a ganar una de la skin, noob! ¡No puede ser! ¡No, ganó el random! ¡Nos ha ganado un random, loco! ¡Qué pedo! No, no voy a mentir, hermano ¡Soy mi primo! Bueno, chicos Ya vimos que las skins raras Tampoco es que sea la gran cosa Así que tenemos que avanzar A un siguiente nivel Vamos a irnos a por una ruleta todavía mejor ¡Aspecto raro! ¡Ahí está! ¡La bestia! ¡Ahora sí nos tiene que salir algo muy chido! ¡Aquí hay épicas y legendarias! ¡Oh, ve a la banana! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Ah, no me lo creo! ¿Qué es esa cochinada? ¡No, no está horrible! ¡Ahora literalmente soy Francesco Virgolini! ¡No, no te voy a mentir, carnalito! ¡No me podría tocar skins más feas! Pero bueno, yo soy hermoso por dentro ¡Ah, ya gané yo! ¡Hermano, cruce, cruce, cruce! ¡No, no te presures, Fran! ¿Cómo que sin skins no? Podemos ganar todos Espera, ¿no tienes ni una skin, amigo? ¿Es en serio? ¿Cero qué, no? Así estamos de mal ¡Y voy a la cabeza! ¡Y voy a la cabeza! ¡Qué pedo! ¡Se motivó este güey! ¡Ese es el like, entonces! ¡Me hemos quedado ahora sí, loco! Por tener esta cuenta tan pro ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Entre los dos lo agarramos a golpes! ¡Oh, what the fuck! ¡No te caigas, no te caigas, desgraciado! Vale, vale ¡Ay, me la voy a jugar, me la voy a... ¡No, no me la puedo! ¡Oh, me la voy a jugar! ¡Un lío no, funcionó! ¡Frutin! ¡No! ¡No! ¡No vas a llegar de primero! ¡Ay, cuáles sé que sí, eso! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Desgraciado, no puedes ganar! ¡Chico, pero... ¡Vamos! ¡Qué haces, amigo! ¡El Cine Skin lo logró! ¡Vamos, chicos! ¡El Dream Team ahora sí! ¿Y Under? ¿What the fuck? ¡Tenemos que ganar, chicos! ¡Que se gana, que se gana, que se gana! ¡Corran, chicas! ¡Corran! Oigan, ¿saben algo gracioso? ¡Ay, esperadme! No voy a decir nada porque me caí Lo gracioso es que Fran es el único Cine Skin, amigo Tiene que ganar, al mínimo llegar a la final Para demostrar que Cine Skin también se puede ¡Ay, what the fuck! ¡A ver, los dos Cine Skin son pros, eh! ¡No! ¡Qué pedo! ¿Quién quitó el piso de ahí, amigo? ¡Qué troll! Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Volvemos ¡Saltamos! Oye, este mapa nunca lo había jugado Está bien difícil Es la primera vez, está bien Amigo, no es por meterles miedo, ¿verdad? Pero pues soy el número uno ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Dani, ¿dónde estás? ¡Ah, ya te vi! Yo soy el tercero, yo soy el tercero Ok, cruzale, cruzale, chicas, cruzale Ahí está arriba, aquí está acá Fran, si tuviera un golpe, te golpearía Hola, perdón, digo, te ayudaría a ganar ¡No, no, no! ¡Túmalo, túmalo, túmalo! ¡A poco city link! ¡No subo! ¡A poco city link! ¡A poco city link! ¡Segundo! ¡Segundo! Oye, tú tienes el botón de mi pros, amigo Yo solamente tengo esto ¡Hola! ¡Ahora! Yo también tengo esto, mira ¡Ay, me recopiaste desgraciado! ¡Dani, yo tengo el chiquitín! ¡Mira, si no, chicos! ¡Oh, Naruto! ¡Ahí está! ¡Vaya, nosotros, Alexi! ¡Al segundo! ¡No manches! Ok, pero los demás aún no llegan a la mitad Espérate, espérate, bro Literalmente nos lo pasamos rápido ¡Ay, yo un huevo de pascua! ¡Sólo quedamos nosotros tres, amigo! ¡Los más pros! Amigo, aquí ya no hay compañeros ¡Varieron madres! ¡Los somos tres! ¡Franchesco Bertini encarando! ¡No hay gravedad! ¡Ancara Messi, Ancara Messi! ¡Vamos! ¡Brote! ¡Oh, what! ¡Me caí con el río! ¡Oh, what! ¡Cómo llega el cielo! ¿Qué? ¡Está mal en el cielo! ¡No lo mueven! Oye, ahora que... Creo que va a llegar al final Ahora que me doy cuenta parezco una mongoose ¡Vamos! ¡Este es mi territorio! ¡No me pueden ganar! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Me fui al vacío en el espacio! ¡Pérate, espérate que recupero! ¡Recupero! ¡Vámonos, vámonos! ¡Remontamos! ¡Dime qué se puede! ¡Dime qué se puede! ¡Dani, te estoy viendo adelante! ¿A dónde estás, amigo? Yo no soy yo, amigo A ningún lado, a ningún lado ¡Hola, Alexi! ¿Cómo estás? Acá, retiro, retiro, retiro ¡No te vas a escupar, perro! ¡Qué se va, qué se va, qué se va! ¡Hay que sacarlo, pero vamos! ¡Dime que llego, dime que llego! ¡Ahí está! ¡Me dijo, Alexi! ¡Que ahora tenemos que ahorrar el camino correcto! ¡No, no! ¿Y si es el camino correcto? Bueno, yo elijo el de... El de... El de la derecha ¡Adiós! Ok, yo elijo el del medio A ver, a ver, a ver ¿Cuál es el camino correcto, hermano? El que elija el camino correcto ¡Será el ganador! ¡Sí! ¡Este es el camino correcto! ¡Vamos! ¡No va! ¡No! Primera partida ganada Con la skin de la Moncus, amigos No pensé que fuera a ganar La skin más fea que me ha tocado, loco Y me ha dado la victoria Por eso, chicos, las apariencias engañan Está ocultándolo pro Para poder conseguir la victoria Y ahora vamos con una mejor ruleta Que he visto por aquí La skin de aspecto épico ¡Eh! Le damos a la ruleta Y ahora nos tiene que salir algo bueno Ahora nos tiene que salir algo épico Legendario ¡Vamos! ¡Vamos! La Supergirl ¡Un dragón especial! ¿Qué? ¡El gato! ¡Un gato! ¡Ostras! Así es, hermano Te empurro hasta la muerte Amigos, con esta skin no podemos perder Mira, amigos Soy un gato bien bonito, loco Tiene cara de Timmy, eh O sea, el gatito Timmy ¿De Timotty o Timmy? ¿Cuál de los dos? Timotty para los amigos Timmy para las nenas Para nenos Para las gatitas Exacto Para las gatitas Vale, papus Tenemos que ganar Por el team furro, loco Todos somos furros ¿Qué se hace? ¿Fran? ¿Fran es como te digo? Yo no soy furro Bueno, Fran Franny tiene skin ¡Ah! ¡What the fuck! No pasa nada No pasa nada Se retoma, se retoma Ahora sí ¡Vamos! Oye, no me puedo ganar una gota de agua Aquí hay jugadores más pros, eh Aquí hay jugadores más pros Tengo una gota de agua ¿Qué quieres decir? Hablas de jugadores de vidrio, hermano Sí, sí, loco Aquí hay gente con skins muy pros Vale, vale Hola, Fran ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, adivina dónde va a salir el suelo Hola Salta, salta ¡No, no! Amigo, amigo Llegó acá ¡Llegó Alexi! ¡Llegó Alexi! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Dime qué ¡Rápido, Alexi! ¡Corre! Vamos, vamos, vamos Casi la mofo, amigo Casi la mofo Ahí está, fue cruzado ¡No! Este furrito no llegó ¡No llegué, hermano! ¿Qué? ¿Dani? No me dio Yo pensé que había llegado Pero no, adiós, chicos Uy, Fran Espero que hayas preparado tus motores Porque aquí se viene una carrera súper épica En el mapa de Hot Wheels ¡Oye, tengo un gemelo! ¡Los motores! Amigo, no puedo dejar que mi gemelo gane Es mi gemelo malvado El gemelo feo Porque yo soy el guapo Mira, mira, lo tengo al lado Lo tengo al lado ¿Cómo se llama? Tiene un nombre bien en el PC Ok ¡Pro tip! ¡Pro tip! ¡Wow! ¡Cómo lo aprendí! ¡Ay! Vamos, funciona, funciona A medias, a medias ¿Por qué Pro tip? ¿Hola? Ahí está, carnalito Es verdad ¿Por qué tú no sabes que yo soy un pro Hacen esto de los juegos? ¡Ostras! Vale, vale ¡Avansemos! ¿Qué pedo de nada? ¿Se volvió Mario Kart? ¡Para que veas, para que veas Cómo estamos de pros ahora mismo! Escribamos todos los obstáculos Ahí está Puente segundo, loco ¿Hay un tipo super pro delante mío? Uy, what the fuck Ese tipo sí que sabe moverse por la pista ¡Perfecto! ¡Pillamos la curva! ¡Ay, cañón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Mi gemelo! ¡Mi gemelo está enfrente mío! ¡Ven por acá, desgraciado! Eres Timotri II, loco ¡No! No creo que vaya a pasar, eh No creo que vaya a pasar, Alexi Llegué del cuarto ¿Cómo que no vas a llegar, amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí estás, Fran! ¡No llegó, Alexi! ¡No! ¡No llegó, Alexi! ¡No llegué! ¡Adiós, Fran! ¡No! ¡Ganaré por la familia! ¡No! ¡Me he quedado sin equipo, loco! ¡No me lo creo! ¡Hermanos, desde el cielo te echamos las buenas vidas! ¡Tú puedes pasar, Alexi! ¡Gracias, hermano! ¡Ahí está! Saltamos, saltamos Oye, no tengo emoticonos de golpe ni nada para tirar a este impostor ¡Ay, me dio la manito, loco! ¡Es buena gente! Mira, yo te saludo ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, WTF! ¡Cuidado que nos morimos! ¡No te confíes, hermano! ¡Cuidado que nos morimos ahí! ¡Es verdad! ¡No hay que confiar en nadie! ¡Oye, Alexi! ¡Alexi! ¡El que no trae skin empujó al otro gato, eh! ¿Qué? ¡WTF, amigo! ¡Se están traicionando allá atrás! ¡Menos mal me viene por acá! ¿Se puede empujar? ¡Sí, sí, sí! ¡Se puede golpear! ¡Se puede empujar! ¡Por eso es que no hay que confiar en nadie, amigo! ¡Oh, si no se... ¡Le puede decir palabras feas! ¡Cuidado que nos llevas, hermano! ¡Cuidado que nos llevas! ¡Cuidado que nos llevas! ¡Cuidado que nos llevas! ¡A ver, le tiro una palabra fea! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡A ver, se tiene un puño, eh! ¿Está de FK? ¿Está de FK? ¿Quiere empujar? ¿Cómo que FK? En la gotita de agua está de FK ¡Carnalito, tengo que ganar esto! ¡Me voy para adelante! Que creo que por allí no hay mucha gente ¡No quiere empujar! A ver, ¿quién quiere empujar? ¡A ver, quién quiere empujar! 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 ¡La traición en persona, loco! ¡También mató a otro mal! ¡Cuidado, Alexi! ¡Ah, se cayó! ¡Se cayó! ¡Ándale, karma! ¡Bueno! ¡Solo quedamos los dos, a dos! ¿Qué? ¡Solo quedamos los dos, a dos! ¡Me la voy a jugar! ¡Tú pases el sin esquina, hermano! ¡Me la voy a jugar! ¡Ah, ah, ah! ¡Vale, vale! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada, perro! ¡Cuidado, te voy a empujar! ¡Es mi pro, loco! ¡Es un noob escondido en la skin de un pro! ¡Es al revés! ¡A ver, a ver, no! ¡Ay, Alexi! ¡Es de mucho cuidado, hermano! ¡Voy a tirarlo, voy a tirarlo, voy a tirarlo! ¡Te la estás jugando! ¡Te la juega el maestro! ¡Uy, casi lo consigo, casi lo consigo! ¡A qué mano! ¡El vecino está a tu patita suave, hermano! ¡Ven para aquí, hermanito! ¡Uy, what the fuck! ¡Cáete, cáete, cáete, cáete! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡No, no, no, salta, Alexi! ¡No, no, no, salta, Alexi! ¡Vamos! ¡Lejó, Alexi, carajo, se logró! ¡What the fuck, amigo! ¡Eres un crack! ¡Se consiguió la victoria con el gatito! Muy bien, chicos, ya hemos abierto todo tipo de ruletas, la de aspecto común, la de aspecto raro, la de aspecto épico, y hemos conseguido dos de tres victorias. Y ahora nos quedan estas últimas dos ruletas. Vamos a abrir la primera de ruleta de panfarrones. Estas son expresiones, amigo. A ver, ¿cuál sale? ¡Qué pasó, hermano! Una sillón epicarda, así como de celebración súper épica. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Legendario, legendario! ¡No! ¡No, una gota! ¿Qué me va a tocar? ¡Una gota de agua, loco! ¡Ay, me salpicaron, me salpicaron bien feo! Pues no pasa nada, porque ahora la siguiente es la buena. Si no me toca una skin legendaria o mítica, pues desinsalo el juego. ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Tienen que ser todas buenas! ¿Especial, mítico, especial? ¡Oh! ¡El emoji! ¡Vamos! ¡Esto está muy épico, amigo! ¡Carnalito, ¿por qué la skin está goteando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Sí, soy yo! ¡Qué pedo, Dani! ¿O sea, eres mi subconsciente? Así es, hermano. Tengo dos caras. Soy multipacético. Y este mapa está perfecto para la final, amigo. ¿Tile Fall? Oh, ok, ok. Esto se trata de encontrar el camino correcto. ¡Así que... ¡Vamos a ser en medio, chavos! ¡Vamos al juego! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! Justito, justito al lado. ¡Ay, carnalito! ¡Ay, carnalito! ¡Tenemos que llegar! ¡Mira, mira! ¡Se está apuntando toda la gente! ¡Pérate, espérate! Tengo una táctica, tengo una táctica. ¡Tengo una táctica! ¡Toma! ¡Golpe ahí un par, amigo! ¡Lo siento! ¡Otro más, otro más! ¡Una zancadilla! ¡No! ¡Ale, chivas atrás, señores! Te tumbé, pero sí puse un corazón, amigo. ¿What the fuck? Vale, no pasa nada, no pasa nada. ¡No! ¡Llegué! ¡Les hago espacio, les hago espacio! ¡Pero llega, desgraciado! ¡Otra! ¡Llegué, Sandy! ¡Ay, creo que sí, creo que sí! ¡Vamos, llegaste! ¡Vamos, llegamos todos! ¡La zancadilla funcionó! ¡Mira, mira, mira! ¡Toda la gente que se cayó! ¡Adiós, Benson! ¡Pasamos todos! ¡Tenemos que hacer 3 de 4 partidas ganadas, amigo! ¡Y qué mejor que en el mapa de fútbol americano! ¡Corre, mister, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Me batearon! ¡Dale, chicas! ¡Me batearon de nuevo! ¡No, no, 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 no! Creo que voy último. Bueno, no, último van esos weys. Pero no pasa nada. ¡Se remonta, se remonta! ¡Son los últimos 8! ¡Hay un bato que van a patineta flotando! ¡O sea, pizza! ¡Qué pedo! ¿Tiene superpoderes? ¡Pérate, espérate! ¡No que sí, eh! ¡Ah! ¡No, Alexi, no! Voy a tener que empezar a golpear a gente. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ey, yo también quiero golpear gente! Lo siento, carnalito. Eso no es legal. ¡Ay! ¡Ah! ¡Dami, no, Alexi! ¡No te escapes, hermano! ¡No te escapes! ¡Alexis! ¡Llegó! ¡Llegó de tercero! Escucha, escucha, escucha. Si no te da mi lugar, hermano. ¡No, no, no, no! ¡No, carnalito! ¡No llego! ¡No llego! ¡Alexis, no! ¡No! ¡Justino! ¡Fue el único que llegué! ¡El noob! ¡Hasta la próxima, pero nos vemos! Amigo, no me puedo creer que me quedan las puertas de la victoria. Pero no pasa nada, chicos. Es que eres muy malo, bro. ¡Muy malo! ¡Amigo, hay un bebesote! ¿Bebesote? ¿Qué es eso? ¿Ya lo viste? Está atrás de ti, Alexi. ¡Ay, verdad! Es un cabezón con cabezón. Con su espon y todo. ¡What the fuck! Es un cabezón. ¿Qué pedo? No podemos dejar que un niño de Kinder nos gane. ¡Vamos, amigos! ¡Saquen todo su potencial! ¡Uy! ¿Cómo llegué allá arriba? Voy a empezar haciendo un poco de trampa. A ver quién está por aquí. ¡Ay, bueno! ¡No hay trampa que tengo que hacer! ¡Ya se caen todos! ¡Ya se caen todos! A ver, a uno que venga aquí atrás. ¡No, me caí! ¡Toma! ¡Hasta la próxima! Amigos, por favor, lleguen. Tenemos que demostrar que somos un muy buen equipo. ¡Toma! Ahí está. Les estoy haciendo campito. ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Ayúdanos, Alexi, por favor! ¡No creo llegar! ¡Yo campeón! ¡Toma! Por ahí me llevé a unos cuantos golpes. ¡Ayúdanos, Alexi! ¿Dónde estás? ¡Alexi, vamos a llegar, hermano! ¡Vamos, Dani! ¡Yo campeón, techo, hermanito! ¡Adiós! ¡Llegó, Dani! ¡No, falta sufrir! ¿Dónde estás? ¡No manches! Ahí anda, estoy un poco distraído, ¿eh? ¡Hasta la próxima, Fernando! ¡Papá, te voy a extrañar! ¿Otra vez el tobogán? Bueno, este ya no lo sabemos, ¿no? Los guiones del Olimpo nos han abandonado. ¡Dani, tenemos que ir a por todas! ¡Vale, ahora policía! ¡Guachete, guachete, mami, guachete, mami! ¡No, no, no, no! ¡Así no, así no! Bueno, así no iba, así no iba, seguramente. ¡Así no se pasa! ¡No! ¡Otra vez! Bueno, no. Definitivamente nos han abandonado. ¡No se han abandonado! ¡Oh! ¡Qué le pasa a este mapa! ¡Este mapa me odia! ¡Uy, por fin me lo paso! Vale, 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 vale. Sin hacer trampas. Voy a ser buena gente, voy a ser buena gente. Tengo que llegar. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si nos hacía unos buenos protis. ¡Vamos, Francesco Virgolini! ¡Avonsamos con toda la actitud! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Soltamos! ¡Adiós, tengo miedo por mi vida! Hay que trainear bien, bien, bien rápido los saltos en el agua porque así no es muy fácil caerse. ¡Llegué! ¡Llegué, chica! ¡Llegaste! ¡Eso es el número uno, sí! ¡Ostras! Cuando nadie convió mental. ¡Y llegó de primero! Vale, saltamos, saltamos. ¡Alexis! ¡Alexis, tú puedes, tú puedes! ¡No! ¡Méndigo bebé! ¡Méndigo bebé! ¡Vale! ¡Pero así llego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Ahí va el baby! ¡El baby! ¡El baby! ¡Goodbye, baby! Hay que entenderlo, está chiquito, está chiquito. De nuevo el mapa de fuego, Dani, donde los victoriosos se forjan. ¡Buenos chica regresa donde fue feliz campeón! ¡Así es, hermano! ¡Ah, corran! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde se puede hacer buenos... Vale, skip, skip, skip. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ok! ¡Cruza, cruza, cruza! ¡Alexis, tú puedes! ¡Hasta la próxima, Leonidas! ¡Eso! ¡Nos vemos, perro! ¡Salta! ¡No! ¡Táiméale, táiméale bien, carnalito! ¡Vale, vale! ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay que llegar a tumbar al otro, eh! ¡Es verdad! ¡A los buenos hay que tumbarlos! ¡Ok, ok! ¡Solta! ¡Uy! ¡Me salve, me salve, me salve! ¡Y salta de nuevo! ¡Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos! ¡Tal vez no se ha tocado uno! ¿Dónde está el bueno? ¡Ay, voy primero! ¡Voy primero! ¡Vale, vale, vale! ¡Gala, gala, gala! ¡Vale la victoria, chica! ¡Ah, ya voy, allá voy, allá voy! ¡Vale, Lexo! ¡Chica, todos los hermanos están con las tuyas, nena! ¡Por todos los saltados caídos! No puedo creer que vayan a ganar... ¡No te creas a morir, viejo! ...migo, la skin de doble personalidad. No, espera, loco, 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 que están bien atrás todos. O sea, literalmente, aunque te caigas... ¡Ah, es verdad, están todos bien atrás! ¡Hola, chicos! ¡Están muy atrás! ¡Hola! ¡Un corazoncito para ustedes! ¡No, no, no me voy a confiar, no me voy a confiar! ¡No te confíes, no te confíes, no te confíes! ¡No, no, no, no! ¡Salta, dime que llegas! ¡Perfecto! ¡La victoria está cerca! ¡Y ahora dónde? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Vale, Lexi! ¡Estoy conmigo! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡No, no, no! ¡Carnal! ¡Se llegó! ¡Me la jugaste mucho! Me la voy a jugar, me la voy a jugar y cuando venga le voy a dar un golpe al helado. ¿Se puede? A ver... ¡No, no, no! ¡Ya sé, ya sé! ¡Una patada, una patada ninja! ¡A ver, a ver! ¡Heladito! ¡Heladito! ¡Aquí viene el helado! ¡Aquí viene el helado! ¡Ah, bueno, se va a quedar ahí quieto como un estato, amigo! ¡Bueno! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡Ahí viene el bebé! Yo quiero hacer algo épico y no me dejan. Más fácil que llegue el dandy, wei. ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ahí viene el bebé, amigo! ¡Míralo, míralo! ¡Está planeando su siguiente movimiento! ¡Oh! ¡Ahí viene uno! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que echarle porras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se puede, se puede! ¡Otro corazoncito por la banda! ¡Ay, no, espérate! ¡Vamos, chica! ¡Veo un astronauta, un astronauta! ¡Ah, no, no! ¡Cruz, Alexi! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Alexio! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Amigo, perdí! ¡Alexio, ¿por qué? ¡Por confiado! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Por confiado, padre! Y bueno, chicos, pues hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si así no olviden dejar su like, compartir y comentar para más Eso es todo por hoy Y como destacará, me muero de risa ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, papus!